Bueno, nosotros nos quedamos hablando del ámbito económico, seguramente. Algo de lo más interesante que nos sucede hoy a los argentinos, a los mendocinos, prioridad y preocupación de muchos ciudadanos, pero sobre todo del gobierno nacional. Estamos en este momento presentando a un colega, a un compañero, Federico Manrique, amigo de la casa, porque ya lo hemos tenido aquí en Asequia, pero ahora va a ser más que un amigo, un compañero, porque va a empezar a trabajar con nosotros con un programa especial, un microprograma, que se llama Enclavo Inversor. Fede, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Sí, la idea es presentar una nueva propuesta, que es un microprograma, que dura cinco minutos, es de renovación semanual y va a estar circulando la programación del canal, con la idea de llevar información al inversor, a la persona común que está interesada en tener información, conocer de nuevas herramientas para saber y tomar decisiones sobre qué hacer con su dinero. Perfecto. El pequeño inversor, podríamos decir, ¿no? Aquellos que tienen mucho dinero o que manejan grandes caudales y hacen mover la aguja del dólar, por ejemplo, ¿no? Al común, al que nos está escuchando en su casa. Totalmente, porque a partir del avance de la tecnología, las nuevas herramientas, pensemos que hoy cualquier persona, desde su home banking, si tiene una cuenta sueldo, ya puede acceder, por ejemplo, a invertir en LEVACs, a invertir en bonos, en fondos comunes de inversión. Ya la gente común está pensando en tasas de interés, en qué hago, si invierto en pesos o en dólares, y eso es interesante, por eso también se necesita llegar con información para que la persona sepa y tenga herramientas para tomar decisiones correctas. Bien, ¿qué me conviene? Porque alguna vez uno se topa con algún economista, algún contador o alguien que conoce más el rubro y le consulta, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Lo pongo en un fondo de inversión? ¿Compro LEVACs? Que suelen ser también términos bastante alejados del ciudadano. Por eso es la idea de este programa, acercar a especialistas de Mendoza y nacionales para que justo expliquen qué herramientas hay disponibles. Por ejemplo, hay herramientas como plazos fijos en uvas, cómo invertir en bonos soberanos que ajustan por inflación, ahora que estamos preocupados por los aumentos de precios. Bueno, hay un abanico de opciones que están apareciendo, que se están haciendo cada vez más masivas y es importante que la gente tenga herramientas para tomar decisiones. Bien, perfecto. Bueno, este programa va a ser muy cortito, ¿no? Cerca de 10 minutos. Son 5 en total, separado en 2 bloques. Cada programa va a tener un informe especial. El primero arrancamos con un tema que está sumamente en debate. Que ahora lo vamos a charlar seguramente con Anís. Que es invertir en pesos o en dólares, ¿qué conviene? Y después vamos a tratar temáticas como, ¿qué pasa si Argentina es ascendida a mercado emergente? ¿Cómo invertir en Brasil? Es hoy una herramienta imposible para cualquier inversor minorista ir a invertir en Brasil, por ejemplo. Y es una opción muy rentable porque se esperan grandes rendimientos a futuro. Bueno, esas son las temáticas que van a durar en los bloques especiales. Y también hay una segunda parte donde vamos a analizar informaciones como lanzamientos, herramientas nuevas disponibles. Ya uno puede invertir en plazos fijos en uvas a 3 meses de plazo. Antes era de 180 días el mínimo. Bueno, contar y dar información puntual para los inversores. Buenísimo. ¿Cuándo arranca? Bueno, arranca hoy, va a tener una renovación todas las semanas, vamos a tener un programa nuevo, va a ser semanal. Y la idea es ir que vaya, va a estar dando vueltas en la programación, presente en la programación de ASEC. Bien, empieza ahora, a continuación del NOTI, ¿no? A las 9 de la mañana. Así es. Y va a estar repitiéndose durante la programación, durante el día, todos los días. Y va a ir teniendo una renovación semanal. Buenísimo. Bueno, bienvenido Fede. Un gusto para nosotros. Un gusto, Fede. Y todos los éxitos. Muchísimas gracias. Y además aprovechamos tu presencia con Anita para consultarte sobre muchos temas. Porque sabemos que hoy el dólar es quizás uno de los temas más prioritarios para los argentinos, sobre todo para el gobierno, en esta corrida, ¿no? En esta alza del dólar generalizada y que ha sido constante además y que nos preocupa a todos. Bueno, básicamente, contanos un poco cómo se está trabajando. Sabemos que además Mauricio Macri ha convocado alguna reunión. Hoy va a haber conferencia de prensa de Bujovne. ¿Cómo es un poco el panorama? Hay mucho ruido y siempre, históricamente, en la Argentina, cada vez que ha subido el dólar, se encienden las alertas. Y recordemos que ahora, en los últimos 10 días, el peso se ha devaluado un 12%, lo cual es muchísimo, sobre todo con esta idea del gobierno de traer paz y estabilidad. Primero. Y segundo, porque estaba usando el dólar, primero, tuvo durante los dos primeros años de gobierno, mantuvo el dólar como una libre flotación. Ahora, a partir de los problemas de inflación y el, sobre todo, el arrastre a precios que generó la devaluación de principios de año, decidió ponerle un techo, que estaba establecido tacitamente en los 20,50. Pero a partir de cambios en el contexto internacional, sobre todo en el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, recordemos que la semana pasada el bono a 10 años cruzó la barrera del 3% de interés y eso generó una salida de inversiones de los emergentes. Por eso se devaluó el real, por eso hubo movimientos en las monedas, pero esto desnudó debilidades de la economía argentina y debilidades del plan económico. Entonces, el peso fue la moneda más vapuleada, si se quiere decir, y por eso se aceleró tanto la devaluación. Pero recordemos, lo que pasa con el dólar es la fiebre. Lo que está descubriendo en la crisis del dólar que mostramos es ciertas debilidades que está teniendo el gobierno y la política económica. Entonces, eso es lo que empieza a hacer ruido y es lo que está generando que hoy salga a hablar el ministro de Finanzas, Nicolás Duhovne, que ayer haya habido una reunión de gabinete ampliada y lo que se esperan es cambios políticos de política económica más profunda. Claro, estructurales. Y mucho más allá que el aumento feroz de la tasa de interés. Recordemos, la tasa de interés se ha ido al 33%. Esta tasa de interés para combatir la escalada del dólar, junto con la pérdida de reservas, el Banco Central ha perdido en las últimas semanas más de 5.000 millones de dólares, esto hace que sea incompatible con una tasa de crecimiento. Si se mantiene esta tasa de interés tan alta, necesariamente se va a sacrificar el crecimiento. Por lo tanto, se necesitan otro tipo de medidas que traigan certeza y seguridad en relación a lo que va a pasar, que es lo que se está esperando. Bueno, y eso también va a afectar directamente a lo que tiene que ver con la inflación, con la suba de algunos servicios y demás que se van concatenando de alguna manera. ¿Hay forma de poder frenar esto o es una cuestión que no va a poder suceder y que durante este año va a ser más de lo que se esperaba? Ese es el gran impacto y el gran temor que se genera. Bueno, recordemos, el principio de año hubo una devaluación importante que se trasladó a precio, por eso la tasa de inflación de los primeros meses, junto con el aumento de tarifas, ha sido tan alta. Hoy ya se especula que, primero, recordemos, el Banco Central tiene un plan de metas con un 15% para este año, pero ya el mercado descartaba que la inflación iba a estar en torno al 20%. Hoy, después de este aumento del dólar, se habla de un horizonte de 22%. El mayor impacto negativo que puede tener esto es el impacto en precios. Y ahí se desmorona un poco la estrategia del gobierno de llegar al plan de metas y mantener estable la inflación. Ese es el riesgo más importante, por eso es que se espera una actuación más enérgica de parte del gobierno para, justamente, avanzar hacia el objetivo principal, que es combatir la inflación, que es lo que ha planteado el gobierno nacional. Claro, sin embargo, el gobierno pide tranquilidad. La propia Carrió dijo, hay que estar tranquilos y con calma porque esto se puede controlar. Y es que existen todavía muchas reservas. Hasta ahora se ha invertido cerca del 12% de las reservas y todavía le queda posibilidad al gobierno de seguir inyectando dólares en el mercado para que no siga subiendo, o cómo es el panorama. Digo, ¿hay alguna solución o va a seguir subiendo? Hay que ver hasta cómo juegan los actores. Es muy difícil establecer si ya alcanzó el techo o no. Depende mucho de la estrategia. Lo que sí se está esperando son alguna comunicación más de fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que se está mirando es que no se ha avanzado en medidas más estructurales. Se sigue combatiendo la inflación solo desde el aumento de tasas de interés, pero no hay un avance concreto en otros aspectos. Cuando existe tasas de interés es que aumentan las tasas de interés para que la gente invierta más en plata, pesos y no en dólares. Claro. Para que vayan a hacer esos instrumentos, se mantengan en pesos y no haya tensiones sobre el dólar. Bien, perfecto. Entonces, haz por ahí. Pero lo que sigue ocurriendo es que no ha habido avances significativos en materia de déficit fiscal. Y ahí la discusión de fondo y hasta ahora por donde va enganchado el gobierno, principalmente, es el aumento de tarifas. O sea, recordemos que hoy en el Congreso se está discutiendo, retrotrae un proyecto que retrotrae el tema tarifas al 2015. Por lo tanto, estamos hablando de dos años casi perdidos en discusiones y en avances si esto prolifera. Esto en términos del exterior y en términos de inversión es muy difícil. Necesariamente Argentina tiene que avanzar en un plan económico más creíble, que dé más seguridad y sobre todo combatir problemas que hoy sigue teniendo Argentina, que es costo fiscal, el costo laboral para atraer inversiones. Esto se necesita como para aumentar la confianza y generar mayor nivel de inversión y una reactivación más saludable, que es lo que no se ha logrado establecer hasta ahora. Creo que este es un punto de inflexión para poner en discusión esta palabra que todos hemos escuchado los últimos tiempos, que es el gradualismo. ¿Hasta dónde el gobierno tiene margen para seguir siendo tan gradualista cuando el contexto internacional ha cambiado? Estamos frente a un proceso donde la era del dinero barato se terminó en el mundo, están aumentando las tasas de interés y esto acentúa las debilidades. Si Argentina no avanza en solucionar sus debilidades y empieza a modificar esto de financiar su déficit con endeudamiento o financiar su déficit de balanza comercial, recordemos que este año, por ejemplo, Argentina avanza hacia un contexto donde va a tener un déficit estimado en la balanza comercial, esto es la diferencia entre importaciones y exportaciones, cercano a los 12 mil millones de dólares. Tenemos doble déficit, déficit comercial y déficit fiscal. Si no se avanza en ese terreno, es muy difícil generar confianza, generar reactivación y llegada de inversiones solamente por una política monetaria un poco más ordenada. Claro, claro. Bueno, el consejo quizás para el mendocino, el inversor común, el ciudadano común que tiene algún ahorro en pesos, algún ahorro en dólares, ¿qué tiene que hacer? Hasta ahora, si uno lo piensa en términos de tasas y de rendimientos, es mucho más rentable seguir posicionándose en pesos teniendo en cuenta las tasas de interés. Lo que hay que recordar es que el dólar siempre tiene esa idea de seguridad, pero si uno lo piensa en el mediano plazo, siempre va a obtener mayor rentabilidad ubicándose en pesos con herramientas que pueden ser ajustadas por inflación. Bien, cuando decimos ubicándose en pesos es que vaya al banco e invierta en algo, un plazo fijo, un bono, en fondos de inversión, en fondos comunes de inversión, hay herramientas disponibles para colocarse en pesos antes que ir, comprar dólares y llevárselos a su casa. Siempre es mucho más rentable. Bien, perfecto. Fede, muchísimas gracias. Atajó a todos los penales, porque lo hemos matado. Y bienvenido. Muchísimas gracias. Federico Manrique entonces con nosotros y que se queda además en acequia con esta propuesta, esta iniciativa de un microprograma, que la idea justamente es poder comentarle al ciudadano mendocino, al ciudadano común, qué es lo que puede llegar a hacer con esos ahorros que tiene invertidos.